Yo creo que acabar segundos en el Mundial de Constructores es el objetivo principal, sobre todo teniendo en cuenta que hemos sido capaces de recortarle bastantes puntos a Mercedes en las últimas carreras y eso yo creo que para el equipo sería un buen boost de motivación antes de que empiece la temporada del año que viene. A nivel personal, simplemente conseguir resultados positivos, podemos seguir en el momento en el que estoy, de sacarle el máximo rendimiento al coche y luego sobre todo si llega la oportunidad de hacer algún pódium o volver a conseguir alguna victoria, pues estar ahí para hacerlo, pero con este coche la verdad que no sabemos si va a llegar, no va a llegar o si puede llegar o no. Para explicar un poco a la gente, a la gente normal, escuchamos estos días a Leclerc que está hablando de sus problemas en Fórmula 1. Se suponía que Leclerc cogía cualquier coche y iba con cualquier coche. El año pasado te explicabas que tenías un problema con el tipo de coche del año pasado y que tenía que adaptarse. ¿Cómo le explicarías a la gente este proceso de los pilotos? ¿Qué hay en un piloto que necesita, que los procesos son los mejores del mundo, pero que no siempre podéis ir al máximo nivel con un Fórmula 1? Para explicar un poco a la gente qué es lo que necesita un piloto, qué quiere un piloto o unos y otros. Bueno, yo lo expliqué lo mejor que pude el año pasado y luego yo creo que es fácil verlo como excusas, pero siempre va a haber coches en la carrera de un piloto que te subas y vaya rápido y inmediatamente y otros coches en los que te cuesta un poco más y te toca adaptarte o adaptarlo un poco a como a ti te gusta. Yo no iba cómodo el año pasado y no voy cómodo este año tampoco, no te voy a engañar, no es un coche que me encanta, un coche con el que disfrute o vaya sacándole el rendimiento, pero sí que quizás gracias a la experiencia del año pasado he aprendido cómo me tengo que adaptar o cómo tengo que cambiar mi estilo de pilotaje, cómo tengo que encontrar cosas en el coche que me ayuden a ir rápido y eso es en lo que me centré este año con los demás pilotos, pues no te sé decir por qué no estoy en su posición. Pero todos los pilotos de año, casi todos, es decir, lo mismo con estos coches, le oís a Norris, le oís a Richard Daniel Rosal, le oís a Hamilton, ¿qué tienen estos coches? Son coches seguro difíciles de conducir, yo creo que por eso también veis en muchos fines de semana pues a compañeros de equipo que de vez en cuando, pues cuando en los coches de antes había una décima siempre, pues hay veces que vamos a carreras y ves entre compañeros de equipo dos, tres décimas, medio segundo, yo creo que son coches que son muy difíciles de entender y de poner en su ventana de trabajo, habiendo dicho eso yo creo que justo en Ferrari eso no pasa, yo creo que estamos siempre uno pegado al otro, da igual quién esté delante o detrás y creo que es una baza muy importante para Ferrari tener a dos pilotos que están siempre pegados el uno al otro y en carrera están siempre en todos los pit stop, entre dos o tres segundos del uno al otro y somos dos pilotos que nos empujamos mucho mutuamente. Carlos, el año pasado, la tarde ya pasó, el club ya pasó este año y solo tú has borrado a evitar que sigan ganando, ¿el año que viene sin haber un cambio de normativa se puede ser optimista con Ferrari? ¿Y que el año que viene vamos a ver más pelea con la comunidad? Yo siempre soy optimista antes de que empiece la temporada, también lo era el año pasado y nos tropezamos, pero hay que serlo, yo creo que si os fijáis en los últimos dos años realmente los únicos que hemos sido capaces de plantar un poco de cara a Red Bull pues ha sido Ferrari, en principio, primera mitad del año pasado y ahora con esta victoria de Singapur, el podio de Monza, pues hemos visto que desde que hay esta nueva reglamentación Red Bull está prácticamente imbatible, pero si hay alguien que de vez en cuando puede somos nosotros, así que creo que estoy en el mejor sitio para intentarlo otra vez el año que viene y tengo ganas de que llegue, pero faltando seis carreras todavía hay que centrarse en qué podemos mejorar para llegar mejor preparados. Carlos, ¿cuándo sabemos algo de tu futuro? No, mi futuro, creo que ya lo he dicho varias veces, se decidirá o intentaré más o menos que se decida en invierno, ya sabéis cuál es mi prioridad y mi intención a medio-largo plazo, a corto-medio y largo plazo y espero que podamos saberlo en invierno, cuando haya tiempo para sentarse. ¿Cuál es el argumento de la experiencia en la carrera que estás haciendo? ¿Te dan más argumentos para negociar más duro con Ferrari? ¿Es un plan más tus expectativas? Hombre, yo creo que si estás en un buen momento de tu carrera deportiva siempre es más fácil negociar que en un mal momento, pero no creo tampoco que las últimas carreras hayan cambiado la perspectiva ni que tiene Ferrari de mí ni que tengo yo por Ferrari, porque yo creo que los dos sabíamos la capacidad y el potencial mutuo que tenemos y mis intenciones en invierno iban a ser las mismas, hubiese ganado en Singapur o no. Sabemos perfectamente qué es lo que nos falta, eso sí que hemos sido capaces de entenderlo e identificarlo, otra cosa es la capacidad de reacción que tengamos para ponerlo todo en el coche desde la carrera 1 del año que viene. Yo creo que si hay alguien que es capaz de hacerlo es Ferrari, sobre todo si tenemos objetivos claros y sabemos en qué dirección ir, pues si hay un equipo que tiene capacidad de reacción se ha visto en el pasado es Ferrari, pero el tiempo dirá. He visto al equipo trabajar muy duro este año para darle la vuelta a la situación, hemos sido capaces de mejorar el coche bastante durante el año, después de una mala sorpresa a principio. Y la realidad es que para mí es más Red Bull el que está marcando la diferencia. Si no estuviese Red Bull, Ferrari estaría haciendo un año bastante decente y estaríamos hablando de uno de los años más igualados y divertidos de la Fórmula 1, con Aston Martin, McLaren, Ferrari y Mercedes, todos a un nivel muy parecido y de repente alguien que está medio segundo por delante. ¿Es imposible soñar con acabar tercero en el Mundial? ¿Es fácil? ¿Es escaso? Creo que requeriría que tanto Hamilton como Fernando tuviesen varios ceros de aquí a final de temporada y no veo a los campeones del mundo haciendo muchos ceros, la verdad, con la experiencia que tienen. ¿Hay algún circuito, igual que Singapur, no como Singapur, pero en el que se pueda aprovechar un error de Red Bull? Bueno, yo creo que la gran incógnita es Vegas, ver qué tipo de circuito será. Ya parece que urbano y mucha recta, tipo Monza. Así que por la incógnita ojalá sea ese. El resto de circuitos, también basándome en el año pasado en México, sufrimos. Austin nos debería ir un poquito mejor, pero si, por ejemplo, Qatar ya os digo que será dura. ¿Por qué en Ferrari, si estás detrás en parrilla, en carrera vas a laverno? Es decir, tu carrera se convierte en un infierno de ir siguiendo el ritmo de tu compañero de equipo. ¿No debería haber más variedad táctica para que el sábado no sea tan decisivo? Es decir, si tú venías de ganar dos veces seguidas a Leclerc, en el último Grand Prix estuviste un poquito por detrás, ¿no os desmotiva a los pilotos a tirar una carrera? Mantén tren, mantén tren. Bueno, cuando tu prioridad es Ferrari no te queda otra que acoplarte a la situación. Y tanto Charles como yo sabemos que nuestra prioridad y nuestra forma de correr es poniendo a Ferrari siempre por delante y da la coincidencia que este año, sinceramente, tampoco es culpa de Ferrari, es que no hay mucha variedad de estrategia. No hay mucha variedad en la que un piloto se pueda salir de la estrategia base porque hay una estrategia que es la más rápida en la que normalmente es una o dos paradas y todo lo que hagas que no sea eso te va a ir mal. Así que tienes que respetar la posibilidad que te ofrece la carrera estratégicamente y saber que si hay el otro piloto del equipo por delante pues que te va a tocar parar una vuelta más tarde que él porque es la regla. De las dos carreras Monza y Singapur, ¿diferentes de alguna manera? La presión de Monza, ¿cómo fue esa carrera delante de los tipos y todo fin de semana? Esa presión tan tremenda que había allí, ¿cómo la gestionaste? Y la comparación con Singapur. ¿De qué sientes más orgulloso de esos dos primeros de semana que tenían cada uno su desafío? Bueno, yo creo que en cierto modo gracias a la victoria de Singapur es fácil olvidarse de Monza y parece que Monza no pasó, pero para mí Monza fue quizás casi más importante que Singapur, llegar delante de todos los tifos y hacer primero prácticamente todos los libres y hacer la pole en Monza delante de ellos y hacer la carrera que me tocó hacer. Fue especial. Ese pódium a mí me ha marcado, mi carrera deportiva, tener ese pódium delante de toda esa gente, coreando tu nombre, un poco ser el héroe de esa carrera, pues a mí me ha marcado y me ha dejado una sensación increíble que no me voy a olvidar nunca. Y seguro que eso también ayudó a luego llegar a Singapur reforzado y tener también la capacidad en Singapur de liderar prácticamente todas las sesiones de libres, la quali y toda la carrera. Y sí, probablemente es verdad que sin ese bus de Monza, Singapur hubiese sido más complicado. Pero toda esa semana, el miércoles, en Irán, todos los días, esa semana con los tifos y no te hacía a veces temblar las piedras. Sí, pero también lo viví en el 21 y en el 22. Entonces, ¿qué ha cambiado este año? Sinceramente, nada. Simplemente te adaptas. El coche este año en Monza iba un poquito mejor. El año pasado ya hice buena carrera en Monza saliendo último y sabía que es un circuito que se me da bien desde las World Series que gané ahí y lo tenía marcado como un circuito en el que se podía pensar en algo más. Carlos, este fin de semana va a quedar suelto ya el Mundial, seguramente, si no ocurre nada raro. Nunca has sido el único piloto que ha podido vencer a ver esta vez en este año. Puedes hablar con propiedad. ¿Qué es lo que lo hace tan... No, yo creo que es muy ingenuo pensar que es solo coche. Yo creo que Max también tiene un coche muy competitivo, pero está sabiendo aprovecharlo y no hacer errores. Entonces, quizás la gran ventaja que tienen tanto Red Bull como Max es que tienen margen. No es que estén batiéndonos las qualis por una décima y luego vayamos toda la carrera a dos, tres segundos peleando undercuts y peleando estrategia. No, es que tienen margen. Y la única carrera que no tenían margen, que era Singapur, pues por fin les vimos cometer errores de setup, cometer errores en la Q2, tanto de pilotaje como de estrategias y de repente se le puede batir. ¿Pero por qué? Porque ya no tienen margen. Así como funciona el deporte competitivo. Tú cuando estás a un nivel muy alto y encima te puedes permitir tener margen, la probabilidad de cometer un error es muy pequeña. Mientras que cuando por fin consigues poner a un equipo y a un piloto bajo un poquito más de presión y ese margen ya se acota o desaparece, de repente eres batible. Y eso es lo que nos tenemos que ocupar de la próxima vez que estemos un poquito más cerca, como en Monza o en Singapur, pues aprovechar la oportunidad. ¿Nosotros me quedan a dedicarme a una forma de esfuerzo en este coche? ¿Y qué nos puede tomar de trabajar en este coche? ¿Se está haciendo la siguiente? Sí, me lo creo porque es lo que hace todo el mundo a partir de esta carrera o de estas carreras. Más o menos todo el mundo ya se olvida del coche este año y se centra en el que viene. Es lo que hemos hecho nosotros también. Trajimos la última mejora a Japón, que no era muy grande la verdad, pero el coche del año viene ya está decidido, está en el túnel de viento y está intentando mejorarse. Es en lo único que te puedes centrar ahora mismo. Y con el coche este año, pues como me visteis en Japón, intentar seguir probando cosas de setup, que en Japón me tocó sacrificar un poco el viernes y quizás la cual, y por intentar encontrar mejoras y seguir con lo que hay y aprovechar las oportunidades, como he dicho antes. Porque este coche está claro que en algunos circuitos sufrimos mucho, pero en otros alguna oportunidad te da. Dos preguntas. Una muy corta relacionada con esto. El coche del año que viene, de alguna manera los pilotos podéis decir, oye, que vaya mejor en esta situación, que estamos sufriendo mucho así, hacer lo que sea, no sé cómo funciona ese feedback. Esa es la primera. Y la segunda es cómo ha sido su gestión psicológica de la temporada, que yo creo que ha sido una temporada especialmente dura desde el principio, estaba planteada así, ¿no? Era como el momento de la verdad. Son muy diferentes, pero bueno, una tras otra. La primera, un piloto lo que quiere es un coche rápido. Te da igual cómo vaya, pero que si el coche está para hacer la pole, pues te da igual que vaya peor en un tipo de curva que en otra, que si es rápido, encantado de llevarlo. Pero por supuesto, este año hemos analizado en qué tipo de curva, en qué tipo de circuito y en qué tipo de situación climatológica, pues el coche no va bien. Y es el feedback que los dos pilotos hemos dado al equipo para mejorar el año que viene. Y el equipo lo tiene muy claro, en el sentido de que sabemos dónde tenemos que mejorar el coche y espero que se haga un paso adelante el año que viene. Todos esperamos, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, pues yo en el invierno me preparé para la opción de que este año se pudiese luchar por un mundial y desde el primer test rápidamente vimos que iba a ser prácticamente imposible, ¿no? Pero la preparación seguía ahí. Yo me preparé de una manera un poco diferente. Me centré también en los test de pretemporada, aunque el coche no me gustaba, no me encantaba en entenderlo ni en saber qué tengo que hacer con ese coche para ir rápido. Y creo que lo dije, ¿no? En los primeros test creo que tenía unos buenos test porque el año pasado no entendí nada. Este año entiendo más o menos lo que creo que hay que hacer con este coche. Y eso, pues poco a poco ha ido dando sus frutos y te demuestra que si el trabajo bien hecho, aunque el principio de temporada fue bastante, en cierto sentido, pues un poco desesperante, ¿no? Porque ni había coche para ganar ni podio, pero tampoco el día que estaba para hacer entre tercero y quinto, pues pasaba algo y fallaba cual y fallaba carrera, fallaba estrategia, fallaba la FIA o lo que fuese, ¿no? Pero bueno, te demuestra que siendo paciente y habiendo hecho las cosas bien a principio de temporada, ha acabado pagando. Ha pagado tarde, ha pagado en Singapur o Monza, pero ha pagado y es una buena elección. Permíteme una repregunta sobre, volviendo a ti, ¿no? En los últimos dos meses, ¿crees que te has puesto en tu bolsillo más al público, quizá italiano, que en los últimos tres años? ¿Cómo te afecta eso? Yo creo que eso hay que preguntárselo al público italiano. ¿Qué percibes? Yo lo único que he podido hacer es poner el coche en pole en Monza y en Singapur, ganar la guerra de Singapur y hacer el podium de Monza. Si eso, seguramente, ¿no? Haya parte de la afición italiana que igual tenía más dudas o no confiaba tanto, pues seguramente haya cambiado y espero que haya cambiado, ¿no? Pero por parte de Ferrari, por parte mía, como he dicho antes, mejor que haya pasado este podium y esta victoria, pero siempre he notado confianza, siempre he notado apoyo y está claro que siempre ha sido así. Pero espero que también haya generado un poco ese impacto que comentabas. El hecho de ver saltos sorprendentes como el de Astor Martín al inicio o el de McLaren, que yo no me explico en la mitad de temporada, ¿te llena más de fuerza de decir, ostras, que ese salto se puede dar o ese último paso es el que más va a costar? Igual tenemos un dominio de Red Bull de tres años. El tiempo dirá. Es que no lo sé. Sinceramente es una pregunta que no te sé contestar. Yo lo único que puedo ser es optimista y pensar que un equipo como Ferrari tiene la capacidad, sobre todo también si lo ha hecho McLaren y McLaren ha conseguido dar un paso tan grande, pues te demuestra que es posible. Pero también lo que ha hecho McLaren es ponerse el primero en la cola, sigue estando a esos tres, cuatro décimas, dependiendo del circuito de Red Bull y ahora lo que nos toca a Aston Martin, McLaren, Mercedes y a nosotros es con el coche que tenemos donde están ese medio segundo que nos sacan en algún circuito que todavía no lo sabemos ni lo saben los demás equipos. Pero sí que sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que mejorar y si eso nos lleva a estar al nivel de Red Bull, pues ojalá. Bueno, yo creo que una cosa es copiar el concepto y otra cosa es una vez tienes el mismo concepto, quien experimenta más de ese concepto y quien es capaz de llevarlo más hacia adelante. Está claro que en ese sentido, si todos vamos a ir en esa dirección, Red Bull nos lleva dos años de ventaja. Entonces, hay la dificultad de llegar al nivel que está Red Bull y por qué está dominando tanto. Así que, como he dicho antes, el tiempo dirá y no nos queda otra que centrarnos en nosotros mismos. Bueno, yo desde que sigo la Fórmula 1 siempre ha habido dominios. Yo creo que la Fórmula 1 es un deporte que, por alguna razón u otra, pues siempre hay un equipo que consigue dominar, sabiendo que las temporadas más bonitas han sido las temporadas como 2007-2008, donde había dos equipos y donde el Mundial llegó a la última carrera y 2021, donde también el Mundial llegó a la última carrera. Pero la Fórmula 1 ha sabido sobrevivir con luchas de Mundiales muy aburridas y la Fórmula 1 sigue creciendo, sigue al alza, incluso con un Mundial, digamos, bastante decidido desde el principio. Creo que hay más en Fórmula 1, más cosas divertidas, aparte de la lucha por el Mundial. Yo creo que las carreras de Singapur o Monza lo demuestran y que la gente pone la Fórmula 1 no solo para ver una lucha de Mundial, sino porque yo creo que es el deporte, sinceramente, que más mola ver por la tele y que más cosas pasan. Un deporte muy diferente a todo lo demás. Los coches, la velocidad a la que vamos, la presión, la climatología, lo que puede pasar. Yo creo que es un deporte muy divertido. Lo digo, obviamente, de manera muy subjetiva, pero que ha sabido sobrevivir, incluso con no habiendo mucha competición delante. Carlos, este año el coche ha tenido una evolución X, como vosotros lo sabéis, desde el principio del año. Pero es un piloto técnicamente muy enfocado, muy metódico, muy metódico. ¿Sientes que este año, por tu visión del coche, por donde lo has querido llevar, ha dirigido un poco a perder? A partir de un momento dado, le has dado un toque, me pregunto, personal, ¿qué ha ayudado al conjunto del equipo? Porque parece que ahora va por otro camino. ¿De verano? No lo sé. Yo solo puedo decir que cuando me subo a un coche, lo primero que hago es identificar el que falta para ir más rápido. Y lo que hago mucho también es compararlo al Red Bull y comparar a coches que van más rápido que nosotros. veo lo que hace Red Bull, lo que hago yo y por qué no soy capaz de ir tan rápido como el Red Bull y se lo digo al equipo. Y luego ya el equipo se encarga de desarrollar el coche y de darme o de darnos algo que vaya en la dirección correcta. No lo sé. Yo quiero pensar que sí, que obviamente afecto y lidero en ese sentido la dirección en la que hay que ir. Pero también te puedo asegurar que, como te he dicho antes, que no es un coche que me encanta llevar ahora mismo y no es un coche que lo haya puesto a punto a mi gusto. Si lo quise y se ponen a punto a mi gusto no cambiaría muchas más cosas. Pero es la manera en la que hay que ir rápido ahora mismo y la manera en la que se le saca potencial al coche y la manera en la que tú también como piloto te tienes que adaptar. Pero es difícil de decir o cuantificar cuánto es el efecto que yo haya podido tener y, insisto, probablemente lo mejor que puedes hacer es preguntárselo a ingenieros o preguntárselo a miembros del equipo y no a mí. ¿Y cuando vas enciscado detrás del bull y lo ves? ¿Qué es lo que ves como piloto? Yo veo onboards. Más que ir detrás que no les ves porque desaparecen. Yo lo que veo son los onboards de la quali. Los onboards en carrera de cómo trata el neumático y demás y eso sí es en lo que me fijo que es lo que me da más información para mejorar mi coche y dar una dirección. Hay una cosa que me llama la atención. Resulta que todos sabemos que Vestapel es un máquina, campeón del mundo, estuviste luchando a la centésima con él como compañero de equipo. Lando Norris es el nuevo amanecer, ha venido a iluminarnos con un talento increíble y te lo pasaste por la piedra. ¿No crees que estás un poco infravalorado en determinados medios internacionales con todo el talento que ya has demostrado en Fórmula 1? Yo me siento valorado, sinceramente, pero no sé por qué decís que estoy infravalorado cuando estoy en Ferrari. O sea, es que si estoy en Ferrari es porque alguien me habrá valorado como piloto Ferrari, ¿no? Como para llegar a estar en la mejor escudería de la historia. ¿Pero no eres inglés? Bueno, pero eso ya luego son más igual puntos de vista más subjetivos, ¿no? Pero la gente que a mí me importa, la gente que está en Fórmula 1, los otros pilotos, los jefes de equipo, yo creo que se me valora como se me tiene que valorar, ni mejor ni peor. Yo creo que la gente en ese sentido, cuando llega a ser puro trabajo y puro performance, sabe valorar a cada uno sin favoritismos. Y luego la otra que tengo es, la otra que tengo ya, termino, es, ¿por qué sonríes mucho más jugando al gol que en la Fórmula 1? Joder, buena pregunta. La pregunta es por qué monta no te quita acercar con el mono donde te quedas encima. También, también. Pues soy muy poco showman yo en ese sentido, pero podría haberlo hecho, pero... Lo del golf, no lo sé, yo en el golf juego cabreado también, sobre todo cuando juego mal. Pero bueno, yo me lo tomo más con filosofía porque sé que no he nacido para el golf, he nacido para conducir, por eso cuando, en un circuito, cuando no lo hago bien, digo, soy mejor que eso y ahí me cabreo. Al golf, digo, bueno, soy un paquete y ya está. ¿Haciendo la parte de la actuación y no necesariamente con resultados, ¿cómo puedo con los métricos que han llegado para la atención? ¿No es la idea que hay que hacer? Solo puedo hablar de compañeros de equipo porque son los únicos con los que me puedo medir. Todos los demás que no han sido mis compañeros de equipo no sé cómo de buenos son porque no los he tenido de compañeros. Pero, como ha dicho Carl Michael, he tenido compañeros de equipo duros y buenos y te digo que están todos a un nivel altísimo y, como ha dicho Carlos, están considerados los mejores en la Fórmula 1 ahora mismo y me lo he pasado muy bien ganándoles en algunas y perdiendo en otras. Así que… ¿No se habla de compañeros de equipo? En el primer año en Ferrari va a ser compañeros y el segundo va a ser que va a ser porque no nos hemos sentado. O sea, no es cuestión de que no se quiera renovar o que yo no quiera renovar es porque no hay tiempo. Estamos todo el día viajando, estamos todo el día de carrera a carrera y ahora mismo la prioridad tanto de Ferrari como mía es acabar la temporada lo mejor posible y para qué te vas a distraer en un contrato teniendo cuatro meses en invierno para sentarte con calma y hablarlo. O sea, no es una cuestión de tiempo. ¿Entiendes que pilotos como Hamilton que han dominado tanto ahora se quejen del dominio de la República? No. No, o sea, no. Si te ha tocado a ti sí que no entiendo que luego te quejes porque te ha tocado a ti. Igual, uno que nunca le ha tocado como yo pues igual se puede quejar un poco, pero… También demuestra eso que te dependes del… Depende, sí, pero eso yo creo que los que estáis aquí espero que lo entendáis que Fórmula 1 llega a un punto que al nivel al que estamos todos cuando ves los on-board pues sí que es puramente dependiendo del coche, pero eso es Fórmula 1 desde hace 30 años. O sea, eso sí que no es ningún secreto. Igual es lo que le pasa a muchos afortunados por ser más futboleros, o sea, no es que yo soy en el mundo del deporte que valore mucho más por ejemplo la verdad en Singapur de Póngel listo Carlos que es estrategia que por ejemplo se ha situado en lo cuarto, quinto, sexto y que no se ven tanto porque no ganas y por eso ahora es Carlos Sainz que ha ganado está en un sumo por un punto de forma. Puede ser, sí, es una buena apreciación. Yo por ejemplo creo que lo dije después de Singapur se me preguntó ¿estás a tu mejor nivel? Y digo estoy a un nivel alto pero he estado en este nivel en McLaren por ejemplo. Pero claro, como ahí acababa séptimo, octavo y hacía ese tipo de carreras pero no las veía nadie pues además me acuerdo me llamabais el hombre invisible pues dije pues ahora que lo veis sí, estoy a mi mejor nivel pero que lo he estado también antes o sea he tenido este tipo de carreras esta manera de correr estas defensas estos adelantamientos los he tenido en otros momentos de mi carrera pero era por hacer séptimo y el pódium raro de Brasil o Monza pero sí es lo malo que tiene la Fórmula 1 es que si la ves para ver a los primeros pero si vas séptimo octavo pues hay unos pilotazos ahora mismo en la parrilla quedando un décimo que la gente no valorará pero hasta que estén en un coche bueno pero no has las situaciones al extremo como Monza puede a los compañeros en la CUR la puede estar al límite y ahora que tienes esas situaciones tú consigues que la gente lo vea cuando estás al límite ¿con cuánta confianza llegas a una situación que te va a poner y te va a hacer demostrar a tus propios sí digamos que se me puso al límite como bien has dicho en esas circunstancias y lo que más me gustó es obviamente estando al límite tanto de de presión y circunstancias salir bien de ellas y aprovechar la oportunidad sobre todo sabiendo lo de Singapur que parecía que iba a haber solo una oportunidad que parecía que en algún momento iba a ser imposible batir a Red Bull y sabía que esa carrera salía en pole pues me fui a dormir el sábado diciendo no sé qué tengo que hacer pero tengo que ganar esta carrera como sea y pensé pues los cinco o seis escenarios que podían pasar en esa carrera o lo que tenía que hacer yo para asegurarme que ganaba y tuve un plan lo hice y me salió y eso seguro que da confianza cuando tienes una idea de lo que puede pasar te la preparas la ejecutas y funciona pues te fías de tu instinto si lo pensé lo había pensado ya este tipo de circuitos pero lo había pensado también en los años de McLaren y probablemente lo hice con otros equipos pero como no salió en la tele pero no para ganar exacto Carlos teniendo en cuenta que quedan pues seis carreras que habéis conseguido 16 haciendo un poco de autodevaluación de lo que has hecho este año una victoria comparada con una del año pasado un podio menos ¿hay algo que te refroches que tú digas hostia tendría que haber llegado ahí o tendría que haber pedido más o exigido más o alguna cosa que cambiarías en tu proceder este ideal que llevas creo que creo que es una pregunta más para final de temporada en la que me sentaré un poco con más calma y analizaré pero tengo que ver si como como puedo empezar a hacer este tipo de carreras más a principio de temporada ponerlo todo junto que lo llamo yo poner los libres la cual y la carrera todo junto la estrategia el neumático y hacerlo durante una temporada entera pero también es verdad que es que tampoco he cambiado nada sigo haciendo lo mismo que de principio de temporada pero de repente los resultados empiezan a salir y es así el deporte muchas veces tú tienes un plan un trabajo un un talento una velocidad y por alguna razón en cuatro carreras no sale nada y de repente en la quinta sale ¿por qué? pues es que es muy difícil ¿no? el 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 analizarlo y hay veces que es la montaña rusa que es el deporte a nivel psicológico ¿no? y saber o fiarte de no, no yo estoy haciendo las cosas bien paciencia que va a llegar y y hay veces que que no te queda otra que tener paciencia Carlos antes has dicho que pedirías como aficionado a la fórmula 1 que recientemente dijiste que te gustaría parillas invertidas o a través del trim ¿sí? me gustaría probarlo a ver si lo ves factible que se apruebe y no sé si piensas en otras cosas tipo boches menos pesados más pequeños más reactivos lo que más me apetece es la lucha por el mundial entre cinco equipos o sea eso sería mi prioridad número uno lo segundo coches que te permitan adelantar porque si encima tienes cinco equipos luchando pues si encima te puedes adelantar mejor y por ello pasa pues un coche un poco más ligero más estrecho pero que sigan siendo igual de rápidos que ahora o más porque cuanto más rápido más divertido entonces estamos hablando de pedir muchas cosas lo de la carrera del sprint es un experimento lo dije como que te gustaría probar y ver si funciona que lo igual lo probamos no nos adelantamos es una carrera falsa o aburrida y se le critica y no se vuelve a hacer nunca más pero hay un dicho ¿no? dicen los experimentos con gaseosa pero a mí me gusta experimentar no lo sé no tengo ni idea sin nada vale estos días lecler ha hecho una entrevista en la que ha hablado de Basel de una manera muy profunda muy elogiosa ha dado muchos detalles su relación con Basel y da la impresión de que efectivamente pues hay adiós en la química y una de las razones de que va a ser este Ferrari es esta ¿cómo es tu relación con Basel? porque todo el mundo también te etiqueta como un piloto de minor pero ha llegado con un un equipo nuevo que seguro que tenía su hoja de ruta marcada desde arriba ¿cómo es tu relación con Basel? ¿cómo es Basel? es muy buena y es que no es por nada pero es que yo me acabo llevando bien con mucha gente y me llevo muy bien con Fred y aunque sean o aunque tengan una relación muy buena entre Fred y Charles que lo sabíamos todos pero eso no quita que yo tampoco la pueda tener o que Fred no me pueda respetar como piloto me pueda ayudar a mí también o sea una cosa no quita la otra y para mí este año lo único que demuestra es eso que no ha habido ni favoritismos no ha habido ni una dirección clara a seguir simplemente ha habido una buena relación entre los dos pilotos con su jefe de equipo y lo he notado así desde el principio y os aseguro que si no estuviese contento sería el primero en decirse la Fred y tener una relación abierta con él como la que tengo y es que es muy buen jefe de equipo y es muy buen gestor muy buena estratega y por eso yo también estoy contento de que Fred esté encerrado ¿Has dicho este año no ha habido ningún favoritismo un año pasado así? No, tampoco Carlos no te pido que lo ocures sino que des una explicación da la sensación de que están Hamilton y Russell en un mismo equipo y no hay que demostrar quién es el número uno y quién es el número dos no lo hay que en otros equipos pues está claro a lo mejor muy 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 claro quién es el número uno y el número dos pero en Ferrari da la sensación de que estáis siempre peleando para ver quién lo es quién no lo es y si no lo hay es que algo va mal ¿cómo lo explicas? Pues otros creéis que estamos peleando para ser el número uno y el número dos ¿es la prensa la culpable? Sí porque no está muy claro en nuestros tanto contratos como en nuestro pilotaje que la prioridad número uno es Ferrari si tú pones a Ferrari primero todo lo demás viene después y aquí no hay ni piloto número uno ni número dos simplemente que gane Ferrari y eso es ha sido siempre así va a ser siempre así y una vez eres parte de Ferrari esa es tu prioridad y a ver carreras que vas a estar delante carreras que vas a estar detrás carreras que te va a tocar ayudar a tu compañero o a Ferrari y carreras donde va a tocar que te ayuden a ti y creo que es que se ha podido ver durante toda la temporada que es así el caso y que por mucho que la gente intente encontrar un piloto número uno o un piloto número dos lo único que hace es llegar al equipo y cuando Charles y yo nunca hemos tenido ningún problema siempre hemos trabajado perfectamente juntos y siempre estamos pegados el uno al otro y nunca ha habido ningún problema y eso es lo bonito que tiene Ferrari pero que o una ventaja que tenemos pero que por alguna razón o por otra se intenta ver como una desventaja ¿Tiene que contaminar? No lo sé yo seguro que no ayuda seguro que que tanto el aficionado que intenta buscar siempre el problema como el artículo que mete presión de que uno debería ser número uno el otro número dos seguro que ayudar no ayuda contamina no lo sé porque yo creo que no porque estamos bastante acostumbrados a ello y lo sabemos gestionar bien pero seguro que el que quiere a Ferrari no debería sí alentar demasiado ese speech porque no número uno no es verdad y segundo no ayuda Fred se fió o Ferrari se fió de nuestro juicio y de y de que pudiésemos luchar sin tener un accidente porque lo hemos hecho durante todo el año y porque no en Monza y así fue salió bien demostró una vez más que somos capaces de pelear y de y de y de tener una relación competitiva pero también respetuosa en pista y y no pasó nada entonces si no pasó nada luchamos por un podio y una carrera bonita y me la llevé encima pues mejor gracias